...y con la mano te lo voy a señalar... ...no tengo ni que dudar... ...que me acabo de contener... ...porque aquí quiero sentir su saber un ventral... ...y te vamos a desablar... ...y te vamos a desablar... ...con un par de palestales... ...y te falta un par de temporales... ...y hacia atrás... ...y te lo chiquitar... ...lo lejos en la parte central... ...tenemos un esfinoide... ...que está ubicado en el poder... ...vecino... ...de la nariz... ...de Sarcadilla Faride... ...y hoy... ...son cinco huesos tarcianos... ...los que componen el tarso... ...mientras cuenta el metatarso... ...con cinco metatarcianos... ...los dedos como en la pala... ...llendo a ninguno ni a los hombres... ...que aunque ni te niego al nombre... ...no son tan largos ni gruesos... ...y estos son todos los huesos... ...en el que viene tu nombre...